Hola a todos, bienvenidos al primer gran unboxing en César Estudios 95, este es el especial 500 suscriptores, este, 600, espérenme, que esto no lo hice casi para atrás, listo, ahí está, en fin, como saben algunos, yo terminé, ya terminé el primer semestre de preparatorio, y ayer me dieron mis calificaciones, bueno, mi calificación final del semestre, que el cual fue de un reverendo 10, Dios mío, en serio, estoy muy sorprendido por el 10, no me lo esperaba y casi nunca saco 10, así que, mi mamá, mi abuela, decidieron, darme estas cositas, en fin, primero que nada, antes, lo que me dieron, se los voy a mostrar, lo primero fue, mate, en el blister rojo, no me digan nada, necesitaba un reemplazo, me costó 250 pesos, lo cual es muy caro, pero ahorita les diré por qué, esto fue ayer, el póster de FNAF, ahorita lo vamos a abrir también, y lo que llegó hoy, lo pedí desde el martes, y me llegó apenas hoy, que es el Cars on the Road Tripack con Ivy, así que, ya, vamos a hacer esto, les voy a mostrar primero el póster de FNAF, así que, déjenme voltear la cámara, y vamos a abrir el póster, bueno, me tuve que levantar, porque el póster es, algo grande, vamos a poner esto aquí tantito, y vamos a abrir el póster de FNAF, lo conseguí en Walmart Arboledas, en casi 200 pesos mexicanos, si no estoy mal, es precisamente el póster, del que les hablaba en el video de, el peluche de, el peluche de Bonifacio, que trajo Walmart, y sigue con los ojos viscosos, de hecho la canción que escuchen de fondo, es el tema de The Living Tongue Stone, pero en 8 bits, entonces vamos a ir, les voy a poner el nombre en la edición del video, para el que no lo sepa, o bueno, para el que, bueno, sí, para el que no lo sepa, y no me sigue en mi canal secundario, les voy a poner una foto, sígueme, hago reseñas de películas, no, muy seguido, hice la reseña en la película de FNAF, y, la verdad, creo que no lo he dicho aquí en el canal principal, a mí la peli, creo que lo puedo hacer sentado, sí, perdónenme, y si no me he cortado el cabello, la película, a mí me fascinó, en serio, amé la película de Five Nights at Freddy's, tanto así, que decidí, empezar una colección de FNAF, ya vi, las cosas, ok, no, ok, ¿están listos? espérenme, ahí está el título, Can you survive? ¿Podrás sobrevivir? bien, ahí está Freddy, Bonnie, Chica, Cupcake, Foxy, ¡ah! eso, bueno, ahí está el póster, está muy bueno, muy padre, la verdad, aunque, ahí les va a aparecer una, una foto, me hubiera gustado más que fuera ese póster, desafortunadamente, no trajo Walmart, México, otro, solo trajo este, que la verdad, no sé a qué le hagan lo, alusión, al, lo morado, supongo que hace referencia al hombre morado, William Apst, no, no tengo la menor idea, no soy tan, no he jugado los juegos, si va a jugar uno, pero me acobarde, una disculpa, me diste el póster de la película de Math, perdónenme que no lo muestre tan bien, en sus, en cámara, con, Can you survive? by Nayset Freddy's, la verdad, espero mucho ya la secuela, que saldrá el siguiente año, no lo dudo bastante, ya que, el actor Josh Hutcherson, quien interpreta a Mike, reveló en una entrevista, que la, producción de la secuela, va a empezar a mediados de año, bueno, ya está en producción, la secuela, y empezarán a filmar, a mediados de año, y que él va a regresar, entonces estoy muy emocionado, por ver qué más va a pasar, en el universo cinematográfico de Math, y, qué más, la cosa que está muy chido, así que, pues sí, ya quiero ver qué va a pasar en la secuela, ¿no? que si va a ser el popet, que si va a ser de, cuando el restaurante está en suceso de Gloria, que si va a tratar de los, niños desaparecidos, que si va a ser secuela directa, va a ser precuela, como el, el mismo no juego, en el que se va a gozar, no lo sé, pero bueno, en fin, un último vistazo, al púster de, Math, ahí podemos ver a los, cuatro animatrónicos principales, Freddy Password, Bonnie, Chica, bueno, Chica y Cupcake, pero no se contará de Cupcake, como un animatrónico separado, ¡Nah! Freddy Password, perdóname otra vez, Freddy Password, Freddy, Freddy, o Jolero, ya, perdónenme, Freddy, Password, Bonnie, de Bonnie, LOL, Chica de Chicken, Cupcake, y Foxy, de Pirate Fox, que de hecho, hace unos días, tuvo una pesadilla con Foxy, así que, espero que ahora, la vuelva a tener, bueno, en fin, pero supongo que es normal, todo fan de FNAF, tuvo sus pesadillas con, primer juego, no lo he jugado, ya lo he dicho, lo voy a jugar, pero tal vez este mes, o el siguiente, dependiendo, en fin, este es el póster de la película de, Five Nights at Freddy's, ¡Woo! Dame esa película, ahora sí, vamos con lo de este video, que son, los Cars, vamos a ir a, bueno, déjenme girar la cámara, muy bien, antes de ir con el, plato fuerte, ay Dios mío, lo venta hasta allá, el, Cars on the Road, Tripack, vamos a ir con, Mayor, with Working Toe Hook, Blister Individual, 2023, en Instagram, que recuperé mi cuenta principal, vaya a seguirme ahí, perdónenme, no sé cómo le hice, pero tengo dos, y una va a ser personal, y la otra va a ser ya más, del canal, ¿no? En fin, como muchos, se van a preguntar, ¿por qué ahí puse que es mate, de Estados Unidos? y ahorita van a ver, si se preguntan, ¿por qué lo voy a comprar? No, vale, el mío, ya no está en las mejores condiciones, me lo llevé un día, a la chamba, y, me lo maltrataron, los niños, vean nada más, y ya no me gusta ver a mis carros, así, de hecho, entro en crisis con este, así que este será un perfecto reemplazo, ay, por cierto, yo no les enseñé, pero vean, la semana pasada, mi mamá me regaló este, Freddy de Lego, no sé, les voy a poner una foto, no sé si es el de la película, o Will it be Freddy, Freddy Marchito, ahí los que sean fan, fan, fans de corazón, me lo pueden decir, pero ahora sí empezará una colección de logo de, no, de peluches, de posters, ay, yo qué sé, en fin, vamos con Mate, aquí tenemos el logo de Disney Pixar Cars, la imagen de nuestro entrañable personaje, y el logo de Radar Springs, tenemos el nombre en dos idiomas, dos idiomas, perdónme, que es Mater y Mate, Mater en inglés y Mate en español, el logo de Metal, listo, ahí está, el logo de Metal, más tres años, y el logo de Mattel en blanco, en la parte de atrás podemos ver el logo de Metal, un código random, que no sé qué sea, a scene in Cars, igual que en Cars 1, y podemos ver, este, siete personajes que podemos coleccionar, Sally, Ramón, Sargento, Dear Shark, Fabulous Hudson, no sé por qué aparece ahí, si él es más de Cars 3, pero bueno, Rayo McQueen, el Rey, y Fillmore, disculpenme, y a todos los puedes encontrar en el blister rojo, Main Thailand, entrenando una nueva generación para jugar, y de hecho, se preguntarán ahora, ¿por qué digo que este mate, es de Estados Unidos, y ahora sí, también lo está en México? Bueno mi amigo, comparando este blister de, on the road, todos los Cars, que se venden en México, tienen esta etiqueta de acá, Cars, la, Disney Pixar Cars, surtido de autos básicos, 1.155, ¿no? ¿Y qué creen? Este mate, ay men, no tiene ese código, entonces, si ustedes van cabalderas, y se compran un auto, que no tenga, este mismo código, es de Estados Unidos, y ya en fuera, todo lo demás es igual, ahora sí, venga, Mater, de hecho, voy a empezar una colección, de, McQueen's y mates, a través de los años, ok, muy bien, tenemos al mate, el blister aún se conserva, mi gente, sobre todo, porque ahí voy a meter este, el cual por cierto, los vamos a comparar, sé que tal vez, no habrá una gran diferencia, pero bueno, en serio, neta, no saben cómo amo el blister, en fondo rojo, de hecho, ya también próximamente, me comprará McQueen, porque también necesito reponerlo, pero en fin, blister fuera, y vamos a hacer esto para acá, y, en fin, aparte, creo que yo no le he hecho una review, a mate clásico, aquí tenemos a mate, en serio, no saben cómo amo el mate de Tailandia, está muy padre, su textura, este viene ya con el working toe hook, para engancharse, a los cars, bueno, a los rayos McQueen, de esta manera, algo que la verdad, muchos coleccionistas, creo que ya pedíamos a gritos, ¿no? En fin, main tile, y ahora, creo que, en comparación con el, mate, este es el del, single, y este es el del two pack, con rojo, pero la wine queen, que el cual pueden encontrar, el unboxing en el canal, o sea, obvio, la única diferencia, creo que es que, este está limpio, y este, pues, está, estoy cansado, creo que, podemos ver su, capó, podemos ver, los colores, aunque no sé por qué, el mío me vino como chueco, del toe hook, de hecho, me llegué a espantar, viéndolo en la caja, de que, ay, cuando la obra se vaya a romper, pero no, supongo que es por el tiempo, no sé por qué, bueno, no sé por qué, si alguno sabe, déjenmelo, déjenmelo en los comentarios, asiento 13, en fin, eso sería lo, no hay una diferencia, básicamente es lo mismo, pero este sí lo voy a cuidar, este, no sé, ahora, si lo comparamos con, mate, chino, si no me recuerdo, ya, mate chino, no sé de qué año es este mate, pero tiene el capó del mate de 2006, o sea, es chino, obvio, es chino, yeah, vean nada más, aunque algo que me gusta más del chino, es que en el óxido se nota más, de las llantas se nota más en el, en el chino que en el tailandés, pero en sí, la textura en general es lo mejor, ahora si lo compramos con un mate chino del 2017, este lo conseguí en blister 2017, no, pues obvio que es muy diferente, aparte, algo que distingue mucho a los mates tailandeses, de los de China, aunque este no sé por qué tiene como un cable medio, medio, medio chueco, algo que los distingue es que, en Tailandia, todo el cuerpo de mate, o sea, en sí, estas partes son de metal, bueno, o sea, en China, perdónenme, espero que me pueda entender, en China, esto es de metal, y la parte de atrás, es de plástico, se oye, ¿no? Y en Tailandia, la parte de enfrente es de metal, y también la parte de atrás, en fin, un glorioso mate, si no de alguna, mate es ahora de mis personajes favoritos, así que mejor que coleccionar, sus vallos, ¿no? En fin, a mate, yo le doy la calificación de, 9.5 de 10, solo por el detalle del, este que me vino a suecar, bueno, en fin, ahora sí, vamos con el plato grande, ¿no? que es el, trip pack de Amazon, ay, nada más, espérenme tantito, ay, listo, ya volví, ahora sí, vamos al pack grande, que es el, Cars on the Road trip pack, con Ivy, Recuerden que de este pack, yo ya tengo al Rayo McQueen, de hecho, este es el que viene, pero mi McQueen, tiene un error, aquí en la ventanita, cual parece que está rota, entonces, si viene, viene un McQueen, bueno en este pack, o sea, igual a este, pero sin ese error, estaré reponiéndolo, o no sé, pero en fin, ya de Ivy, tengo dos versiones, en McDonald's, y en Mini Razor, y ya es hora de tenerla, en Metal Diecast, bueno, escala 1 en el D5, ¿no? Obviamente, lo vamos a comparar con, la vamos, perdónenme, a comparar con Craig Hester, ahí tienen el unboxing, que hice hace un año, básicamente, bueno, en fin, aquí tenemos el logo, de Disney Pixar, Cars on the Road, S, I, o C, Toys, Cars, DC, Disney, Plus, Tripac, HP L99, Yon 9633, Main Thailand, Contains One Piece, 0673A2, el logo de Mattel, un código de barras, contenido, tres vehículos, Contains three vehicles, la parte de acá, nomás vemos que dice, Made in Thailand, hecho en Tailandia, quien sabe que es esto, pero bueno, en fin, antes de abrirlo, les voy a poner una foto, se va a volver a relanzar, este año, pero, el de este año, tiene, lo que es ahora el, el, este fondo rojo, o sea, así en general, ya no tiene, este, esta imagen, o sea, en general, si por ejemplo, relanzan a Deputy Hazard Line Queen, va a ser lo mismo, solo que sin lo de Cars on the Row, Cars, y en la parte de atrás, te voy a poner así, en Cars on the Row, y todos los personajes, ¿no? entonces, el pack de Ivy, sale igual, así, este año, entonces, si viene, eh, viene con un, ¿cómo decirlo?, un cartelito, bueno, un pedazo de cartón, en el que te vienen los personajes, si viene en el fondo rojo, recuerden, el fondo rojo, serán mis primeros autos del 2024, en si este no es del 2024, no, si es del 2024, el primer auto del 2024, entonces, si viene así, será mi primer auto, serán mis primeros autos del 2024, si viene en el fondo azul, de todos modos, se les voy a poner una foto, y si no, ya se las puso al 20, pero en fin, si viene en el fondo azul, es que es del 2023, pero si viene en el fondo rojo, es del 2024, en fin, estoy muy emocionado, obvio que esta caja, no la voy a tirar, aparte de que, pues, a mí me sirve todavía, aún para algo, no voy a revelar que es hasta junio, hasta junio, sí, hasta junio, ok, ay, menso, ok, supongo que ya lo logré, pero espérenme, ah, bueno, en fin, estoy muy emocionado, ay, lo abrí al revés, lo abrí al revés, no, ahí se puede ver a mate, de hecho, la variante que viene, en este 3 pack, alí, voy a poner foto, es la, Newport 2023, de mate, y a mí me faltaba, esa variante, por eso es que pedí, este pack, ok, ¿están listos? de hecho, lo vamos a comparar con, estos dos, que es el, Compti Mater, y el, 95 and 51 Hat Mater, así que, ¿están listos? yo sé que sí, estoy viendo como lo voy a hacer, venga, 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 2, 3, ok, 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 no manches, después en la imagen, o sea, bueno, este es el 2023, sí, es del 2023, pensé que ya era con el fondo rojo, bueno, ahí les voy a poner una foto, de cómo se ve con el fondo rojo, pensé que era diferente, pero no, no, entonces, vemos al logo de Cars on the Road, metal, la imagen de los personajes, incluye, Road Trip Mater, Road Trip Lightning McQueen, y IV, que es lo importante de este pack, bueno, pues pensé que si era en el fondo rojo, desafortunadamente, no pudo ser de esta forma, pero bueno, en fin, de todos modos, esto está chido, sí lo voy a conservar, ya después, dependiendo, perdón, dependiendo si tiro la caja o no, en fin, ¿quién vamos a liberar primero? al menos importante, Road Trip Link, wow, este brilla más, bueno, vamos a secarlos todos, Road Trip Link Queen 2023, ay, pensé que era un, ay, por fin, todas las variantes de mate, Road Trip Mater 2023, y por último, IV, bueno, vamos uno por uno, IV se me hace espectacular, neta, no sé por qué a muchos no les gustó la cara, pero en fin, venga, vamos, concluyamos primero, Road Trip Link Queen 2023, entonces, este es el repetido, bueno, primero una review individual, aquí tenemos a, Road Trip Link Queen 2023, aprovechando de que yo nunca le hice una review, al single, porque este sí lo conseguí, single, ahí en mi cuenta de Instagram, César Studios 95 y ET, lo podrán ver, en fin, por lo que veo, este no viene con ese problema, bueno, en fin, no sé en qué episodio salga esta bonita, de hecho me gusta más el color, ahora, espérenme, no sé si será el flash, no sé si será el flash, que se ve diferente, ahora, este es el individual, y este es el nuevo, oh, wow, incluso se ve, ay, espero no lo sé, yo sé todo por ti, no, oh, oh, si lo respeto, oh, maldito, viene con el mismo error, que mi Maple, mi Maple, ah, bueno, en fin, no importa, aquí tenemos a los dos, creo que en este se ve la expresión mejor, o sea, obvio, quitando eso de él, pero en fin, sí, porque por ejemplo, vean, este tiene un, no sé por qué van a ser, tiene un, colorcito, de los ojos, y este no lo tiene, sí, no lo tiene, oh, wow, es un gran, bueno, no sé si es, se le quedó la pintura, oh, maldita, sí se que se le quedó, oh, bueno, no importa, entonces vamos a exhibir a este, este está mucho mejor, pero fuera de eso, los dos son exactamente lo mismo, creo que nomás sería, un cambio de color, a ver, déjame, apagar la internet, de hecho, como que este se encogió, y este está más largo, 95, 95, genial, y tienen los agujeros para mate, en fin, road trip line queen 2023, en fin, vamos a ponerlo de este lado, si es que no avanza, no, ahora vamos con, lo segundo interesante del pack, que sería, road trip mater, Nymphor 2023, oh, wow, no, en serio, está increíble, me encanta, ok, parte de atrás, metálica, tiene todavía el clásico gancho, ahora en comparación con, mater, no son la misma boca, ni la misma expresión, es que este también ya se me raspó, espero reponerlo en algún futuro, mismo gancho, genial, ahora, en el que más se parece, es en, mayor, with 95, and 51 hats, new for 2021, se parecen casi iguales, por lo de la boca, y por, los ojos, casi son lo mismo, pero la verdad, me encanta más la expresión en este, que en este, no, en serio, que chulada de vehículos, número 113, nombre, que chulada, no, en serio, como amo, y ahora en comparación, con el, show hook, que abrimos, no, en serio, wow, como amo, tener a mate, o sea, como, me encanta tener, todas sus versiones, pero, este año, poder conseguir más versiones, en fin, esta, es, y, de por si hablando, bueno, hablando, de mates, tengo, ahora si, todos, los mates, del 2023, y este, aquí en medio, tengo todos los mates, del 2023, de cars on the road, el normal, el new for 2023, el creepy buster, el president, y el road rumbler, ya los tengo todos, lo cual, es algo que me pone, ay, menso, es algo, lo cual me pone, demasiado feliz, ya tener a todos, estos mates, mate, me encanta, es uno de mis personas, favoritos, ya lo he dicho, muchas veces, bueno, en fin, creo que, así, en un ranking, general, de todas las variantes, mi favorita, bueno, mi menos favorita, sería, la, 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 la color changers, odio, ya sé, les voy a poner foto, ya sé, que va a salir al diecast, este año, que de hecho, dato curioso, el, diecast, este, tiene, este gancho, lo cual, es genial, bueno, en fin, último lugar, el, president, ahora, cuatro variantes, creo que en tercer lugar, no, cuarto lugar, podría poner a creepypibus, podría poner estos dos, porque estos dos, por, simplemente por lo de los ojos, no me gusta, pero, por último, iría el creepypibus, y tercer lugar, el, el, el rumbler, no me funden por esto, lo siento, es mi opinión, en fin, de ahí iría la clásica, y de ahí va la new for 2023, ese es mi ranking, de mates de cars on the road, ya veremos que tal va, está el mate presidente, Dios mío, perdónenme, es que acabo de comer una jica, me dije, perdónenme, pero en fin, no, en serio, estoy maravillado, maravillado, vamos a poner el mate por aquí, y ahora vamos, a lo más interesante, del, pack, que es Ivy, wow, wow, expresión, no está tan mal, o sea, en mi opinión, no está tan mal, la expresión de Ivy, no está tan mal, ¿estás de plástico? no, no, sí es de plástico, ay malditas amateras, pero me encanta, wow, está a buen tamaño, yo creo que si lo pongo al lado, no, sí, está a buen tamaño, no, sí, está, está a un perfecto tamaño, en fin, sigamos viendo a Ivy, nuestra amiga Ivy, esto no sé por qué vendrá, si no sé si será representación del amor, o yo qué sé, grines dorados, oh wow, me gusta cómo refleja, flamas, no tiene placa, dorado, bueno, eso, ja, ja, no, 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 wow, bueno, ahora, ya para ir finalizando este video, vamos a compararla con sus dos únicas versiones que tengo, que es la Mini Racer, y la de McDonald's, vamos a empezar con la de McDonald's, en fin, la de McDonald's, la de Mattel está, ¿se responden los juegos? ah no, perdónenme, perdónenme, es la cámara, bueno, en fin, la de McDonald's está un poco más grande, está un poco más chiquita, en comparación, aparte que parece un copo a pesta, no tiene tantos detalles, en general prefiero la de Mattel, ahora vamos con la Mini Racer, en sí la Mini Racer, este no es su color, es un color metálico, esta fue mi regalo de cumpleaños, por los 17 años, no tengo el video de hecho, así que lo puedan ver, la verdad es que la de Mattel, la Daika, bueno, la 1.55, gana, todos los puntos, pero está excelente, está ahí, no sé por qué a muchos no les gustó, pero a mí no está me sorprendiendo, ahora en comparación con, Craig, oh, no manches, se chaparró, pero Craig Fester está más chiquito que Ivy, wow, o sea, vean nada más el tamaño, vean, aunque este tiene como que más movimiento, y Ivy, casi no tiene, y este tiene como más movimiento, vean, y Ivy casi no tiene, bueno, ni tiene, no manches, ve nomás qué diferencia, ah, pero es que de Ivy las llantas son más grandes, y en Matt, y en Craig Fester, las llantas son más chiquitas, y por eso tiene más como, posibilidad, y Ivy no, pero en fin, este es el pos, este es el Cars on the Road 3 pack, la verdad, si tuviera que darle una calificación, le daría la calificación de 10 de 10, no, en serio, no, este pack, este, y, con esto, terminamos el video, no los voy a poner en la colección, perdón, perdón, en fin, esto es todo lo que, abrimos el día de hoy, espero que les haya gustado el video, y si fue así, denle like, se comparten, comenten, aquí arriba, les va a aparecer en mis redes sociales, Instagram, Facebook, TikTok, Instagram secundario, en fin, espero que les haya encantado demasiado este video, y si no te has suscrito, suscríbete, porque si no, Freddy te va a ver de manera sospechosa, y en fin, de hecho, ahí lo propones el de la, de manera, increíblemente sospechosa, en este momento, bueno, en fin, nos vemos hasta la próxima, otra, y, bueno, en fin, ya, hasta la próxima, amigos, ah, y también, canal secundario, todos los links a mis redes sociales, van a estar en la descripción del video, nos vemos hasta la próxima, chao, no, espérenme, se me olvidó algo, en mi favorito, creo que iría, Mati, no, Ivy, bueno, primer lugar, así, primer lugar, segundo lugar, y tercer lugar, nos vemos hasta la próxima, amigos, ay, Dios mío, aquí estoy, ay, ay, Dios mío, creo que comí demasiado hoy, je, 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 nos vemos hasta la próxima,